Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti ¿Por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi El disting, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Quiero hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Después que el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa vez y mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortarte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rare-rao ¡Eh! Rare-rao alejandro Chancho 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 coliones baby Dímelo Nigel Con nice vibe Durante call Duarts Entertainment Con la sense Dímelo, oh yeah Pina Records